Siempre te seguiré extrañando A pesar de ya no verte, te seguiré queriendo Ahora que leo tus mensajes Solo miro tu foto y muero por besarte La verdad es que no lo esperaba, pero mi Dios ya te necesitaba Y hacía falta una reina en el cielo, unos ojos que el camino alumbrará Y me hizo falta decirle te quiero No me bastaron esas desveladas, no me bastaron todos los deseos Pa' que el corazón de ti se llenara Guárdame un pedacito a tu lado en el cielo Guárdame algún momento en tu corazón tierno Cuídame, sé que hablarás desde el alto cielo Bésame, todas las noches velarás mis sueños Para mi amigo Arlex, hasta Colombia Y para ti, hasta el cielo Ahora que leo tus mensajes Solo miro tu foto y muero por besarte Cada noche tú me haces falta Más que el aire, más que el mar y el agua Las once treinta las espero siempre Sin recordar que no estarás presente Los hábitos se me hicieron costumbre Y lástima nunca podré tenerte Guárdame, guárdame un pedacito a tu lado en el cielo Guárdame algún momento en tu corazón tierno Cuídame, sé que lo harás desde aquel alto cielo Pensaré todos los días en tu bello recuerdo Serás mi rosa en el jardín de un cielo